Tomos y grapas, tu programa de cómics A lo mejor lo compra Bárbaro y todo esto Y bueno, ha salido por ahí Jin Lee El director editorial, que tiene máximo poder ahí en DC Y ha dicho que nada, que todo esto es de mentido Y que por ahora no hay ningún lío Es más, con la salida de Dandidio Pues ya ha anunciado que no va a haber ningún cambio Que lo decíamos hace una semanita Que a lo mejor venía alguien y tal Y especulamos a ver con quién podría ser A quién nos molaría, ¿no? Pues parece que se va a quedar Jin Lee solo Que no hace falta tampoco un segundo al mando De hecho no pasa, por ejemplo, en compañías como Marvel Y al final pues ha pasado un poco Como cuando se fue a ser Alonso de Marvel, ¿no? Que empezaron a salir la gente loquísima también Pues Marvel le pasa algo, no sé qué Y al fin de cuentas hay que esperar siempre A fuentes oficiales y a ver qué ocurre Y por ahora pues la cosa está como está Simplemente cambiarme Seguramente habrá algún cambio editorial, alguna cosa Pero por ahora esto se queda así Y a la espera de nuevas noticias Pero siempre sin volvernos locos Y no nos salimos de DC Voy a seguir hablando de cómics Para hablar del Joker, el Guasón, el Bromas Porque cumple 80 años Se hace viejete ya El hombre es octogenario, madre mía Pero la verdad es que todo lo de DC está igual Pero van a hacer una especie de especial Igual que pasó con Action Comics o Detective Comics En este caso será un número de A999 Saldrá cuando va a ser El 29, el 29 de abril Y bueno, será muy parecido un poco a lo que ha ocurrido Con muchos autores, muchos dibujantes Y también las fricales que han anunciado que van a lanzar Siete variant covers, siete portadas alternativas Oficiales Además que van a repasar cada una Una década, ¿no? Del Bromas 1940, Arthur Adams 1950, David Finch 1960, Francesco Matina 1970, Jin Lee 1980, Visinkevic 1990, Gabriel Deloto Y 2000, Liebermejo Y 2010, Jock La verdad es que son dibujantazos Han hecho unas portadas que son una puta pasada Hay que echarles un ojo Y bueno, pues simplemente será un especialito Que oye, un homenajito Pero siempre la fricala esta Lo guay, yo también lo traigo por aquí Por las ilustraciones Que han estado muy bien Las lanzaron todos los autores en Instagram Y bueno, pues a fin de cuentas Pues muchos fondos de pantalla Y wallpaper nuevos Para nuestros smartphones Seguimos también con DC Nos pasamos al cine Porque vamos a hablar una vez más De ese The Batman De Robert Pattinson Porque ya han enseñado Y han desvelado un poquito Cómo va a ser el Batmóvil Es un Batmóvil que nos recuerda un poco A los Muskelkar Nos recuerda un poquito a ese Sylvie Mustang Que también recuerda a un diseño Que también está entre los diseños más horrorosos Que se ha hecho nunca de un Batmóvil Del gran Neil Adams Que hizo este diseño por aquí Y también Francesco Frank Avila Anunció Habló del coche también Que diseñó él en un momento Que es muy parecido también Porque es un tipo de coche así Y bueno, pues se parecen bastante a esto Y bueno, lo que parece también Es que están saliendo de la línea típica Por la cantidad del resto de películas Se quiere tomar distancia Y bueno, pues da que hablar Te puede gustar más o menos Pero yo siempre Pues lo que tengo un poco ahí Con pinzas Quizás sea El tema de que quieran meter Tanto personaje Y tanto villano En esta película Y que pueda llegar a parecerse Al final pues un Batman silencio Muy loco Y muy majaron Veremos ese guión Como condensa Todo lo que quiere meter Y a la espera Un poco de verlo Hasta que no lo veamos No podemos jugar Pero sí que Al menos estas imágenes Pues ya se puede ver Un poco en claridad La pinta que tiene este Al menos este coche Porque puede ser que aparezcan 8.000 Pero bueno Esto ya hemos podido ver Y veremos que va a tener mucho que hablar Esta película Hasta junio Que se vaya a estrenar Y seguimos en cine Pero nos pasamos para Marvel Para el UCM Y hablar de la precuela La película en solitario De Black Widow Con Scarlett Johansson de nuevo Que tenemos ya el tráiler final De la película Es un tráiler bastante extenso Nos revela ya muchísimo De la película Sobre todo vamos a ver Que tiene mucho thunder Con Sobre todo aquí Natasha Con Yelena Que parece que va un poquito Ahí de De sidekick También mucha participación De Guardián Rojo Que tenemos allá David Herbord Y lo que hemos podido ver En este tráiler Es a todo trapo Y a todo luz Sobre todo con su traje de luces A Taskmaster Que Además que está muy bien caracterizado Muy 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 bien llevado Muy bien adaptado A lo que es el cine Y Sobre todo lo hemos podido ver Ahí que va a ser De gran villano Y que va a estar detrás De Natasha Dándole la turra En bastantes escenas Es un trailer Que si quieres No estropearte un poco La película Yo me esperaría Luego a disfrutarla Pero Pero bueno Que ya se han podido ver cositas Y al menos pues Oye ver la pinta Que tienen algunos Y ver un poco de que va Que no está mal Y de los creadores De Dinastía de Por Y Amanecer de Por Pues llegan las espadas De Por X Swords No sé si Mi acento de Northampton Te ha indicado Bien el título X de espadas 10 de espadas En verdad son 10 Porque vamos a tener aquí El primer crossover Hickmaníaco De La Patrulla X Vamos a ver Una Pedazo de colección Que va A mezclar Todas las series Que hay ahora mismo De Amanecer de X Que son bastantes En cruce Por primera vez Cosa que hacía Mucho tiempo Que más bien no lo hacía Porque de verdad Que es un fastidio Para el espectador Pero bueno Son 15 numerazos Que nos van a meter aquí Con este cruce Que tendrá que ver mucho El tema de las espadas Sobre todo los personajes Que han llevado espadas Vamos a ver Aquí por ejemplo Personajes como Domino Estará por aquí Me imagino Excalibur de metido De hecho ya han dicho Que Tini Howard El guionista de Excalibur Estará ahí mano a mano Con este evento Crossover De mutantes Y supongo que bueno Personajes como Illian También tendrá cierta rebelancia Aún así han dicho Que va a haber una amenaza Ahí a Cracoa Y se van a juntar aquí Estos 10 mutantes Con sus espadas Unas espadas milenarias Ahí que van a salir Y sobre todo Pues decir que eso Que va a estar todo En cruce Con tres Unas series con otras Aunque ya viene Ya como dijimos En el repaso de De grapas Sobre todo este Amanecer de X Viene bastante en cruce Y bastante correlativo Todo lo que se cuenta En esta En esta nueva etapa Con todo esto Esto si que te obligará A leer todo En principio Me imagino Y obviamente Es quizá un pequeño atraso Porque esto es una cosa Que ya Parecía que se había pasado Un poco de moda En DC también aparcaron La idea Pero parece que vuelve También yo me imagino Que están tirando Y aprovechando un poco El estirón ahí De cómo está tirando Todo esto Y bueno Pues yo creo que Se la está jugando Un poquito Porque eso a veces O desanima O a veces hace que Nos dé ansiedad Porque se agotan De repente todas las colecciones Que queremos solo picar A lo mejor dos Y bueno Es un poco lío Y veremos un poco Cómo llevaremos El seguimiento De este evento Pues que me imagino Que por la cantidad De entregas que tiene Pues duran unos Dos o tres meses O sea que Que bueno X-Men a tope También es gracioso Porque como anunciaban En el teaser Que ponían simplemente Una X Se ve un poco Que tiene forma de espada Pero poco más Y simplemente te decía En Krakowano Julio Este evento saldrá A partir de julio En los Estados Unidos Y es que es la gracia Que te tienes que saber En Krakowano Para desvelar Estos teaser frecas Que te saca El Jonathan Heeman Yo que sé También novedades No te pierdas Porque vamos con tres Boletines bestias Primero va a ser Norma editorial Para abril Entre ellas Tenemos varias cositas Novelas gráficas De Europeo Bueno Sarajevo Payne Si queréis ahí Una cosa política Historia Tiene una traza Bastante guay Me flipa Destaco muchísimo Kurosawa El Samurai Caído Porque esto es un encarguito Para Víctor Santos Que es una chuchería Vamos a hablar del Gran director Que fue El maestro Kurosawa Genio del cine japonés Y que ha influido En millones de películas Ya no solo También en Occidente Y bueno Pues además Con la visión De Víctor Santos O sea que bueno Ya destacaremos esta obra Pero si que anunciarla Que también por Bueno en verdad Ya sabéis que es abril Pero será a finales de marzo O sea no vamos a tener En nada todas estas obras También por ahí Tenemos una cosita Otra chuchería Para los melómanos Que será el pequeño libro De la Black Music Que tiene muy buena pinta Vamos a ver aquí Funky Soul De todo Rap Y bueno Sobre todo Una cosita así De diseño Con un formato cuadrado Que nos recuerda siempre Este tipo de trabajos Al tema de vinilo Y bueno Pues sobre todo Los que nos molen La música a tope Torgal también Integral 3 Muchas ganas Y en India Americano Pues tenemos algunas Cositas jugosas también Porque Tenemos por aquí La nueva continuación El segundo tomo De Octoberfection Por ejemplo De Steve Niles Que no se ha prodigado mucho En Netflix También tiene su adaptación Pero bueno Tenemos a estos cazadores De monstruos Una cosa oscurilla Pero divertida O sea Socarrona Tampoco es una maravilla Pero bueno Nueva continuación También de monstruos Vamos a tener El cuarto tomo De monstruos Que se estaba esperando Muchísimo Y sobre todo Algunos mangas Interesantes Sobre todo Son un poco más Kawaii Un poco más cookies Pero también tenemos Un spin-off De Sekiro El videojuego Si os mola el rollo De los samuráis O si os gusta el videojuego Pues meteos Este es un spin-off Que tiene muy buena pinta Al menos en el apartado gráfico Apunta bien O sea Yo me meteré Aunque todavía tengo El juego instalado Y todavía no he podido No he tenido tiempo Para jugar Así es que eso Me dejan leer Pero bueno Y también Panini y Comis Ya tenemos El avance Del mes entero Del mes de marzo Oficial Y bueno Las grapas ya han corrido Pero sí que tenemos El anuncio Que también nos crea este mes Del Tochalaco De Este la platea De Dan Slot Y Silver Surfer Esto Es recomendabilísimo Aquí tenéis un pop-art Brutal Del amigo Michael Red Es impresionante Además pues una historia Muy humana Con esa relación Que tiene Silver Surfer Con su acompañante Y mola bastante Es una obra muy redonda Y además Un solo Tochal Lo han sacado ahí Por 45 durazos Pero son 700 páginas O sea que merecerá Mucho la pena Algunas cositas también Que destaco Marvel Limited Edition Motorista Fantasma Arranque Porque tenemos aquí Las primeras historias La primera aparición Del personaje Y yo me imagino Que los más nostálgicos Y los más macarrones Del lugar Nos molará Este tipo de material Pese a que esté limitado Y la edición que es y tal También más cositas Marvel Sacarán otra colección más De estas que tienen relación Todas con Marvel Y en este caso Será Ruinas De Warren Ellis Que nos plantea Una Marvel Pues apocalíptico total Vamos a ver Marvel más oscuro Y también bastante recomendable Hablaremos de ella también Más adelante Y acabamos también Con las novedades De Planeta Planeta Comic Para Abril Porque traen Bastante continuaciones Interesantes Como Paria El número 7 Que es una serie Que a mí me gusta bastante De Robert Kerman Tiene una dinámica muy buena También otro tomo glorioso Que va a ser Conan la leyenda integral Tomo 3 Van a ser 4 Ya sabéis De Timothy Zruman Y Tomás Llorello Esto es una maravilla De colección Tiraos a por ella Si queréis entrar A ver si la reeditan rápido Pues se agota Cada que se reedita Y pues otro tomito más Es que estamos enamorados De esto Y además en Tochales Que ha entrado genial esto Animosity 3 Seguimos con un poquito De Aftershock Y también destacar La más grande Frankenstein Nueva edición Adaptada ahí Al igual que salió Ese Frankenstein Está vivo Del maestro Bernie Greystone Y lo vamos a tener ahí En un tomo Nuevamente Era un tomo Que se vendía ya Pues a precio de oro En las plataformas De segunda mano Pues estaba muy Muy solicitado Además pues el tema De que no se reimprimía Planetacomic Ya lo anunció Y ahora pues ya sabemos Que será por este abril Donde tendremos este nuevo tomo 25 euros Esto no es dinero Es la adaptación De Frankenstein Tal cual De Mary Shelley Es más un libro ilustrado Pero tenéis unas ilustraciones Del amigo Bernie Ahí Que son una maravilla Y bueno Pues esto Ha sido un poquito Repaso de la actualidad De la semana También hemos alargado Un poquito también De los últimos 10 días Y al menos Pues lo más interesante Lo más Lo más injundioso Que ha ocurrido Y seguiremos Con muchas más chuflas Mientras tanto Suscríbete Dale aquí al botoncito Y a la campana esa Para que te llegue todo Porque es que Y va a ser importantísimo Porque es que Vamos con una reseña Que vas a flipar Y además Es que estoy produciendo El vídeo de lo de la tienda Hashtag lo de la tienda Que daremos el ganador De hashtag Lo de la caja ¿Lo acordaos? Si me estáis preguntando En ese vídeo Donde enseña la tienda Diremos el ganador De aquel concurso Loquísimo O sea que No te voy a dar nada aquí Si es que Esto es un jaleo Esto es un jaleaco